Las brujas, seres que existen desde tiempos remotos, aunados a la mitología, capaces de beneficiar o perjudicar a quienes se propongan con el uso de la magia o la hechicería. Para algunos, consideradas simplemente monstruos al servicio de las fuerzas obscuras y del señor de las tinieblas. Para otros, seres con sabiduría que se relacionan con los elementos de la naturaleza. En nuestra pequeña cápsula, no hablaremos de profundidad sobre las brujas, pues hablaremos de sus enemigos directos, los conocidos como Wishfinder o cazadores de brujas, y de quien también iniciara este movimiento que se le conoce como cacería de brujas, y como su influencia y métodos llegaron hasta los Estados Unidos en los casos de Salem. Hoy, tengo el honor de presentarles, Matthew Hopkins, el infame cazador de brujas. Antes de continuar, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita de notificación, y síguenos en nuestras redes sociales para estar en contacto. Esto nos ayudará mucho para seguir haciendo videos. Año 1644. Inglaterra era un país convencido de la existencia de las brujas, esto debido al rey Jacobo I, quien era un convencido de los poderes de las mismas. Tanta era su convicción, que años antes, en 1597, escribió su libro titulado The Monory. Esta situación sería aprovechada por Matthew Hopkins, un hombre que dedicó su vida a la investigación de supuestos casos de brujería. Una persona de dudosa moral, responsable del sacrificio de mujeres inocentes y, por si fuera poco, ganar dinero con ello. Sobre la infancia de Hopkins, no se sabe casi nada, solo que es oriundo de Greg Webham, un pueblo y una parroquia civil, en el distrito de Suffolk, al este de Inglaterra. También, que fue hijo de Jeff Hopkins, un predicador puritano. Según el libro de Hopkins, Discovery of the Witchets, el cual, no hay que confundir con la obra de Rayna Scott, Discovery of the Witchcraft, comenzó su carrera de cazador de brujas cuando escuchó a unas mujeres hablando sobre encuentros con el diablo, en 1644, en Main Street, una aldea cercana a Colchester. Sin embargo, la historia oficial cuenta que Matthew Hopkins llegó a Main Street para comprar una propiedad con el dinero que había heredado de su difunto padre. Es ahí donde conoce John Sterling, un convencido de la existencia de las brujas y que había que erradicarlas. Sin embargo, ambos sabían que también se podría convertir en un negocio rentable y, por ende, es que deciden aliarse e iniciar una cruzada para limpiar su país del mal. Según ellos, el mal al que Jacobo I había mencionado años atrás. Al comenzar su carrera como cazadores de brujas, ambos decidieron contratar los servicios de buscadoras, mujeres que examinaban los cuerpos de las acusadas, para encontrar, según ellos, la marca de Satanás, las cuales eran lunares, cicatrices, verrugas o cualquier otra marca que fuera prueba de que la mujer tenía pacto con el mal. El primer grupo de acusadas vivía en la misma Main Street. Fueron en total 36 mujeres, a las que se les acusó de pactar con Satanás y practicar la magia negra. 19 de ellas fueron declaradas culpables y ahorcadas, mientras Hopkins y su socio recibían un buen pago por ayudar a entregar a las acusadas ante la justicia, iniciando así una carrera como sádicos cazadores de brujas, llenando de terror la región inglesa. Un mes después de los hechos de Main Street, Hopkins y su cómplice llegarían a Zenén Moos, en Suffol, donde darían el siguiente golpe como cazadores de brujas, comenzando la investigación de más de 100 personas sospechosas de brujería, y tan solo un día, consiguieron la condena y ejecución de 18 personas, de las cuales 16 eran mujeres, y en un segundo juicio consiguieron acusar a 70 personas. Por si fuera poco, ambos serían muy bien remunerados por sus servicios prestados. Los juicios y procedimientos llamarían la atención del periódico Modern Intelligence, el cual cuestionaba la ética de Hopkins y sus cómplices, poniendo en sus encabezados la siguiente pregunta. ¿Acaso ambos hombres estaban más motivados por el beneficio económico que por el deseo de erradicar la brujería? ¿A tal grado de ser capaces de acusar a mujeres pobres que apenas tenían lo suficiente para vivir? Pese a esto, y poco preocupados por lo que se decía de ellos, Hopkins y sus socios seguían avanzando por la región inglesa, convencidos de su labor como cazadores de brujas. En sus viajes, llegarían a distintos pueblos, como Norfolk, Suffolk, Eisy y Beforscheid, donde pondrían en práctica otros métodos. Métodos donde utilizaban agujas, cuchillos y punzones con el propósito de pinchar a sus víctimas, y ver así si se estremecían o sangraban. Si la víctima no sangraba, se consideraba una señal irrefutable de brujería. Esto provocaría que algunos comenzaran a creer que Hopkins y compañía utilizaban cuchillos retráctiles para asegurarse que no se produjera una herida. Con eso su fama de mentiroso y abusivo, comenzaba a cobrar fuerza. Cabe mencionar que otro de los métodos y en lo personal el más infame utilizado por Hopkins, era el atar al acusado a una silla y arrojarlo a un río. Si el acusado flotaba, era culpable, pero si se hundía y posiblemente se ahogaba antes de poder ser rescatado, era inocente. Hay que agregar que el título de cazador de brujas como se le conoció a Hopkins, él mismo se lo dio, pues a cualquier lugar al que llegaban él y su socio, se presentaban con ese título. También agregando que iban en representación del parlamento inglés, cosa que era falso, al igual que las credenciales y títulos que ellos mismos inventaron, logrando engañar a cientos de personas que carecían de educación. Pese a las mentiras con las que actuaban, muchos creyeron en lo que hacían, tanto así que lugares como Ace Witch aumentaron sus impuestos locales para poder pagar los servicios del cazador de brujas. Sin embargo, no faltó quien se diera cuenta de los abusos cometidos por Hopkins y sus cómplices y tuviera la valentía de señalarlos. Un ejemplo de ello fue el predicador puritano John Gould, quien se opuso a los métodos utilizados por Hopkins y sus cómplices y empezaría a predicar abiertamente contra ellos en sus sermones. Aunado a esto, Gould también publicaría un libro titulado Casos selectos de conciencia en relación con las brujas y la brujería, donde exponía y cuestionaba los infames métodos de Hopkins y sus cómplices. Todo eso haría que Hopkins y su socio tuvieran que presentarse testificar sobre sus actos en Norfolk ante un grupo de notables hombres quienes lo interrogaron con severidad sobre los métodos infames que usaba para arrancar confesiones a inocentes. Sin embargo, no hubo castigo para ninguno, aunque provocaría que Hopkins y sus socios se retiraran del negocio en 1647. Sus andanzas solo durarían 14 veces, en los que fueron responsables de la muerte de cientos de personas, la mayoría mujeres. Se cuenta que envió a la muerte a 200 mujeres que eran inocentes. Para justificar lo que hizo, y como dijimos al principio del video, Hopkins se dio el tiempo de escribir su libro a Discovery of the Witches, donde justificaba sus métodos como cazador de brujas, describiéndolos con todo lujo de detalle, y como dato, este libro sería usado como guía en los Estados Unidos en los casos de brujería de Salem durante la década de 1690. Se cree que Hopkins murió de una sabrosa tuberculosis el 12 de agosto de 1647, aunque existen mitos que señalan que fue acusado de brujería y condenado a la horca, pero nunca ha habido pruebas de ello. La leyenda de Matthew Hopkins sería llevada a la pantalla grande en 1968, gracias a la película Wishfinder General, protagonizada por el legendario actor Vincent Price, haciendo que la cinta sea consagrada como una joya del género folk horror. La historia de Hopkins es el claro ejemplo de la hipocresía, y que a veces no todos los que se dicen creer o practicar una religión son específicamente buenos, pues cuantos casos hemos visto a través de la historia de gente que utiliza el nombre de algún santo o de Dios para acometer las más aberrantes agresiones a sus semejantes, incluso cuando algunos de ellos decían ser o llevar la palabra de Dios. Personas que al igual que Hopkins aprovechan la fe ciega de una religión para sacar diversos tipos de beneficios a los inocentes. Hay que aclarar que esto no es un ataque directo a la religión o las creencias de las personas, sin embargo, y como lo hemos mencionado en otros videos, y que es una realidad, en todos los rubros hay personas que hacen lo correcto y otras que se corrompen, y en este rubro no es la excepción. Así como el infame Hopkins que capturaba a mujeres jóvenes para acusarlas de brujas, y sin prueba alguna, para sacar algún beneficio pasional o monetario usando la religión, la pregunta aquí es ¿Quién era el verdadero monstruo? Muchas gracias por ver el vídeo, regálame un like y suscríbete, activa la campanita de notificación para que YouTube te avise de los próximos videos que estaremos subiendo. Gracias ¡Suscríbete!